El examen extraordinario que acaba de desarrollarse se ha llevado dentro de la normalidad. Participaron 63 postulantes de este tipo de examen de admisión. Entonces, de acuerdo a lo que ya ha planificado la oficina de admisión, se han seguido todos los pasos. El día de ayer se internaron los dos profesores para elaborar las preguntas de razonamiento verbal y razonamiento matemático. Inclusive estaba uno de los miembros de la comisión internado para darle toda la transferencia del caso. Porque todo examen de admisión que se toma de acuerdo a las modalidades conlleva a tener en cuenta toda la seguridad del caso con la finalidad de asegurar la transferencia de los exámenes. Y asimismo también hemos contado con la presencia de la policía que ha respaldado todo este proceso y de la fiscalía. Entonces, invoco a la comunidad que todo lo que hacemos nosotros no son debidamente planificados y sobre todo de manera transparente. Yo creo que tienen oportunidad todos los postulantes acá de la ciudad. En las áreas de año de la ciudad de Caín a participar de este examen, ya va a ser el examen ordinario que se va a llevar a cabo el 10 de marzo. Entonces, nuestra universidad con la nueva gestión que lo preside el doctor Gamarra y el vicepresidente de investigación, estamos abocados a que todos los procesos sean con calidad y la debida transparencia. Y es más, nosotros como autoridades también creemos que nuestra universidad pronto debe tener un posicionamiento y cumplir con lo que tiene la misión y la visión de esta primera casa superior de estudio.